Juanjo, por favor, déjanos solos. Y pobre de ti que te quedes escuchando detrás de la puerta. O sea, qué fea costumbre, hombre, ¿eh? Yo nunca voy. Cosa, ya me... Juanjo, por favor. Ya, 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 me voy, me voy, me voy. Pero después, tú y yo tenemos que darle rienda suelta a nuestros bajos instintos. Chao, chao, chao. Ya, ya me voy, me voy. Ya nos vemos, ve. Chacos. Gilde Brando, he venido a disculparme. Mira, malinterpretaste lo que dije de la adopción. No quise decir eso en realidad. Tú sabes que hay palabras en español de España que no son las mismas del español del Perú y, por ejemplo... Valeria, al grano, por favor. ¿Para qué has venido? A ver, ¿por dónde empiezo? Es sobre mi tía Maisa. ¿Recuerdas que tú le prometiste encontrar a su hijo? Sí, claro que me acuerdo. Sé cómo puedes encontrarlo. Él es hijo de Macedonio Escobar. Un narcotraficante muy peligroso. ¿Macedonio Escobar? ¡Los Un narcotraficante muy peligroso. Chacos, un narcotraficante muy peligroso. ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Los es